La sexóloga Valérie Tassot 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 Es fundamental, es fundamental, sobre todo permite incluso cuando una mujer quiere quedarse embarazada tener un mejor parto, permite también más adelante después de un parto recobrar la tonicidad vaginal. Es tan importante trabajar el público oxígeno que ir a un gimnasio, yo diría que es más incluso, que ir al gimnasio a machacarse el cuerpo. A veces haciendo tonterías, porque no sabemos, solamente por físico, porque hacer demasiado deporte no es beneficioso para la salud, la verdad, al contrario. Sí, claro que ayudan, claro que pueden ayudar. Lo que pasa es que no hay que caer en esta tontería pensando que si yo soy una mujer abierta, por obligación tengo que tener todos los juguetes de última generación de la tienda erótica de al lado de mi casa. No, pero claro que pueden ayudar. Pueden ayudar a la pareja, porque además estos juguetes no son para una persona, sino para la pareja. El sexo está de lleno dentro, la industria del sexo, no te hablo solo del porno, pero los juguetitos, el hacer creer, muchas cosas. El sexo tiene que vender. Por lo tanto, no podemos, todo lo que ya está establecido no hay que tocarlo, porque se vende muy bien. La relación entre el sexo y la mujer ha tenido muchos papeles en la sociedad, desde la aparición de la figura de la ninfomanía a otros problemas que sufren muchas mujeres, como es el caso de la anorgasmia. Lo importante, dice Tasso, es liberarse y dejarse llevar a cualquier edad. Yo creo que la ninfomanía, y siempre lo he dicho, por eso puse el título diario de una ninfomanía de manera irónica, porque no creo en la ninfomanía. De hecho, pues siempre se habla de ninfomanía, nunca se habla de satiriasis, que sería el equivalente masculino, pero aquí otra vez. Y no es cargar contra el hombre, es cargar contra el sistema, que está hecho desgraciadamente y explicado desde un punto de vista muy masculino, ¿no? Y así son las cosas, pero si podemos contribuir. El deseo femenino, y ya Freud lo decía, cuando se estaba muriendo decía, todavía no sé lo que desean las mujeres. El deseo femenino es complejo, es muy complejo. Entonces, como no lo entendemos, hay que de alguna forma controlarlo, porque una mujer no tiene problemas cuando después de un orgasmo puede volver a hacer el amor, el hombre necesita un tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando una mujer tiene una sexualidad muy abierta, puede hacer el amor las horas que le dé la gana, todo eso da un poco de miedo. Entonces, hemos creado unas especies de celdas, pero ya no físicas, sino semánticas, a través de la palabra ninfomanía, por ejemplo, para que una mujer cuando vea que corresponde al supuesto perfil que se ha creado, se frene. Es una manera de controlar el deseo de la mujer. En general, suele ser un problema psicológico. No tiene que haber problema orgánico, porque cualquier mujer está en disposición de tener un orgasmo como Dios manda. Y hay un grave error en echar la culpa a la pareja. Un orgasmo se tiene porque se quiere tener, no porque la otra persona es buena o buena amante. Se tiene porque se permite tenerlo. Entonces, yo creo que es porque todavía la mujer no se deja, bueno, tiene seguramente muchos sentimientos de culpabilidad, tiene miedo a descubrir su cuerpo, tiene miedo al descontrol, porque en el fondo tener un orgasmo, y por eso se le llama la pequeña muerte, es dejarse llevar, perder el control, y perder el control no es fácil. Y eso es un orgasmo. Y hay muchas mujeres que no están preparadas para esto, o que a veces están preparadas y se permiten esta pequeña muerte, y otras que están completamente bloqueadas. El sexo no tiene edad, no se están haciendo creer que tiene edad, no tiene edad, para nada. Es más, se debería disfrutar más cuando una mujer ya ha tenido la menopausia, el hombre ha pasado la andropausia, que es muchísimo más suave, muchísimo más... ¿Por qué? Porque es que es el mejor momento. Ya no tiene problemas, ninguno de los dos, de decir, bueno, voy a dejar embarazada a esta mujer, porque ya no puede concebir. Si han tenido hijos, en general suelen haberse ido de casa. Tienen más tiempo libre porque están muchas veces jubilados. Conocen mejor su cuerpo que nunca, porque ya han pasado muchos años. Es decir, tendrían que disfrutar más, muchísimo más, pero han hecho creer que una persona de la tercera edad, por ejemplo, ya no tiene sexualidad. Es que la sexualidad no es que tengas o dejes de tener, es que te acompaña hasta el final de tu vida. Así que eso es un gran tabú también todavía. No hablamos lo suficiente del sexo en la tercera edad. Poco a poco se va haciendo. Opiniones y sobre todo consejos prácticos que encontraremos en este libro y que buscan hacer del sexo un elemento saludable para nuestro cuerpo y también para nuestra salud mental. ¡Gracias!